Y las palmas Y las palmas Descendiendo a la mujer peruana Con la superorquesta San Miguel Arcángel Oliver Andy Emcelio Pedro Michel Eder Dimas Carlitos Y Rodolfo Avanzamos Con humildad Un choque y fuga no más Porque el problema será Un choque y fuga tal vez Y luego márchate ya Un choque y fuga no más Porque el problema será Un choque y fuga no más Un choque y fuga tal vez Un choque y fuga tal vez Y luego márchate ya ¡Qué Ol又 Un choque y fuga Un choque y fuga tal vez